El caso de Caja Madrid es un símbolo, una nueva muestra del derroche de dinero que se ha producido en algunas cajas de ahorro antes de la crisis. Solo un dato, verán, ahora mismo hay más de 200 directivos encausados por este tipo de prácticas y casi una veintena de entidades están siendo investigadas por cosas como estas. Por ejemplo, Caixa Galicia fue durante años propietaria de una isla, la isla de Sálvora, en la ría de Arousa. Se compró por 8,5 millones de euros y después se la cedió a la Asunta. Pero otro ejemplo, la CAM, tuvo durante años un barco de vela en propiedad, este que están viendo. La orden de sus directivos era que fuera el mejor. El barco costó alrededor de un millón de euros. Y en la actualidad, la justicia investiga también, vean otro ejemplo, si los directivos de Caja Castilla-La Mancha gastaron 300.000 euros, 300.000, en un viaje de cinco días a Egipto. Vamos a ver más ejemplos del nefasto modelo de algunas cajas. Fue uno de los casos más sonados. Dolores Amorós, la que fuera directora de Caja Mediterráneo, estuvo años pleiteando. En 2011, su despido fue fulminante por falsear los balances. Reclamaba dos indemnizaciones, la legal y otra de 10 millones, pero eso no era suficiente. Se adjudicó una pensión vitalicia de 370.000 euros. Llegó hasta el Supremo y perdió la batalla. La caja fue un saco sin fondo de irregularidades. Al final fue intervenida. Contó con un barco de vela en propiedad de un millón de euros y todos los gastos de invitados a las regatas corrían a cargo de la caja alicantina. Suma y sigue 100 millones en nuevas tecnologías. Todo un sistema informático incluido 300.000 euros más en un equipo externo de asesores. Fueron años de derroche y despilfarro, tanto que Caixa Galicia llegó a comprar una isla en la ría de Arousa por más de 8 millones de euros. O Caja Madrid, una villa de lujo en Miami. Los viajes eran habituales, como por ejemplo los 15 días en Nueva York de los ejecutivos de Caja Sur con sus parejas. Estas entidades también pagaban los alquileres de las casas de sus directivos, como uno de Nova Caixa Galicia. Y a 4.000 euros al mes, aquí también se pagaban hasta tres billetes de avión para que el consejero eligiera el que más le convenía. Y al final, en la mayoría de los casos, se presentaban balances con beneficios cuando en realidad solo había pérdidas.